La reacción de Rocío Flores al estreno de su madre en directo en Telecinco, con el nombre de Rocío, no se ha hecho esperar, y es que mientras que Rocío Carrasco confesaba que no se arrepiente de nada, cosa que iba a decir, literalmente en la rueda de prensa previa, al estreno de la docuserie, Ro le recordaba lo equivocada que está, a través de sus redes sociales, sin reprocharle ni mucho menos que haya pasado sin piedad por encima de ella con su primera docuserie, después de las terribles palabras pronunciadas por su madre, Rocío Flores sí que le recordaba a Rocío Carrasco que debería arrepentirse al menos un poco de la madre que es y de lo que está haciendo con sus hijos, especialmente con un David Flores que recordemos tiene necesidades especiales, pues mientras que Rocío se sentaba en el plató de Mediaset junto a Sandra Barneda para despellejar esta vez a Raquel Mosquera y hablar en el nombre de su padre, aunque también recordemos cobrando una pasta gansa por ello, Rocío Flores publicaba una imagen tierna como vemos junto a su hermano, coincidiendo de manera casi precisa con la entrada de Rocío Carrasco al plató de Mediaset, al mismo tiempo surgía este vídeo junto a su hermano David, al que le decía te amo, vídeo que probablemente no provocara nada en Rocío Carrasco, aunque eso sí, debería caérsele la cara de vergüenza al ver estas imágenes y debería sentirse poco nada orgullosa de lo que ha hecho y sigue haciendo en televisión.